hola a todos aquí haciendo un vídeo más saludos a toda la gente que nos mira muchas si hicimos una serie de vídeos en donde estábamos entregando unas despensitas verdad a la gente que de verdad lo necesita hay gente que necesita mucha como la gente de la tercera edad y otras personas que son tienen este problemas económicos bien fuerte así que se les ayudó con una bolsa de despensa verdad que tal vez pueda ayudarlos con unos días de la semana verdad pues mil gracias a las personas este estamos tratando de llevar un proyecto para navidad en poder regalarle a los niños un regalito como lo hemos hecho durante ya unos añitos y regalarles un juguetito verdad pues ayúdenos compartiendo nuestros vídeos regalarnos un like dejando su comentario para poder este llevar a cabo esto verdad ya que es en beneficio de ellos no le estamos pidiendo dinero a la gente no no le estamos pidiendo nada a nadie simplemente que nos apoyen con sus like con sus comentarios con compartiendo nuestros vídeos ya que en navidad ya se acerca y nuestro plan es poder regalar darles a 100 niños un regalito o una ropita que a veces la verdad es que se necesita ya que en nuestro país guatemala se vive una escasez tremenda a veces ayudamos con útiles escolares y lo hemos hecho en otros años no sólo hasta ahorita y gracias a dios nunca le hemos pedido dinero a nadie nunca hemos estado pidiendo a la gente que nos dé simplemente hay una cierta cantidad de personas que que nos ayudaron hace dos años y no es que nosotros le pedimos simplemente ellos quisieron aportar y pues no nos esté negamos a esa ayuda lo recibimos y se lo dimos a los niños también y pues en esta ocasión queremos hacerlo de nuevo queremos llegar al corazón del niño que lo necesita si usted fue niño un día este llevaron esos tiempos festivos y tal vez este deseo un regalito verdad y no lo pudieron dar o no lo pudo obtener pues nosotros queremos hacer eso queremos hacerle llegar ese regalito a ese niño que tanto lo necesita o lo pueden dar como nos pueden ayudar compartiendo nuestros vídeos regalarnos un like y dejándonos un comentario ya que verdad a veces uno mucha hace esto lo hace de todo corazón pero también este queremos mostrarle a usted lo que de verdad hacemos no para pedirle a usted simplemente para mirar que también nosotros podemos ayudar a nuestra gente no 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 es sólo de pedir a las personas no sólo de decir manden no es sólo decir denos para ayudar simplemente cuando hay cuando está la oportunidad donde uno puede ayudar a alguien por qué no hacerlo por qué no hacerlo cinco o diez dólares nos hace más rico mucha si podemos regalarle a un niño algo que les beneficie o que les haga pasar un buen momento por qué no hacerlo así que saludos a toda la gente que nos mira ahí en el estado de washington allá en el estado de virginia allá en california en en massachusetts en diferentes partes de eeuu allá allá en denver colorado el sacramento hay algunas personas verdad que de verdad nos apoyan de verdad están ahí y no queremos hacer vídeos más este de esas clases de de controversia de simplemente queremos este ver cómo ayudar a la gente que si lo necesita porque la verdad es que si hay necesidad mucha y salud a todos los que nos los que nos miran verdad a la persona esta que nos deja sus comentarios siempre mil gracias este creo que se llama marta jiménez si no estoy mal gracias por apoyarnos gracias por mirar nuestros vídeos bendiciones y esperamos este que muy pronto ustedes verán más vídeos donde estamos ayudando a más gente porque esto no para es algo que me enseñaron desde niño la persona que empezó esto no ya no está aquí en este mundo ya ya partió ella empezó todo eso es mi madre y empezó esto este hace dos años me recuerdo que empezó regalándole este zapatos regalando juguetes regalando varias cosas hasta piñatas y todo eso se hace una fiesta para navidad que ella hacía para que los niños pudieran obtener algo un regalito un recuerdo en esas fechas tan inolvidables entonces no quiero perder esa costumbre no quiero dejar esa costumbre atrás quiero seguir con ese legado quiero seguir haciéndolo ya que fue una bonita experiencia que nos dejó una linda experiencia de poder ayudar a ayudar a la gente y cuando podamos porque no ayudar a los que sí lo necesitan saludos a todos y espero que estén bien que dios los bendiga donde quiere que estén y espero que los apoyen en nuestro canal que dios los bendiga